Este video te voy a estar enseñando a como descargar y sobre todo a como instalar el BILAR Totalmente legal y actualizado y sobre todo gratis Programa con el cual podrás descomprimir los archivos que descaraste de esas páginas turbias Para que haces un jueguito O donde comprimís tus seriales para algunos programas y le sacas los créditos a los autores originales Vea que decías si descargaba el K-Gen para el Pro Evolution Sucker 6 ¿Y por qué el 6? Porque el 6 es el mafiolista Pero sin más introducción que empiece el video Bueno mi gente bella, lo primero que harán o lo segundo que harán Porque lo primero que harán es suscribirse a mi canal Y ya lo segundo es irse abajo en la descripción O sea, bajan con la rodita del mouse O deslizan con el dedito en el celular Y en la descripción le dan a mostrar más Para que puedan cliquear ese enlace y que lo lleve directamente o indirectamente a la página oficial del BILAR Ya me quedo sin voz, ven a empezar y tengo que grabar todavía los videos del cóntor Como ven, o si no lo ven, hágale zoom La página les detecta automáticamente el sistema operativo en el cual ustedes están operando ¿Se entiende? Paso seguido le dan a ese botón gigante recontra remil verde para iniciar la descarga En mi caso me va a preguntar dónde quiero guardarlo porque soy muy tiki Pero ya Paso seguido les quedará un instalador como este Y le van a dar doble clic o 3, 4, 5, 6, 7, 8 Los que sean para que Y solo queda darle a instalarnos Acá no toca nada en la ubicación de donde se va a instalar Solamente le dan acá a este botón Este botón celeste Instalar y comenzará la descarga Acá nuevamente no van a tocar nada de lo que aparece Solamente en aceptar Acá en listos Y para ratificar la veracidad de la instalación de este programa Voy a hacer esto Creo una carpeta que acá ya está creada No tiene ningún nombre con ninguna intención Es un nombre totalmente al azar Pero bueno, vamos a hacerle clic derecho Y como ven ya me salen las opciones de Añadir al archivo Añadir a suscríbete.rar Así que le vamos a poner a añadir A suscríbete.rar Y acá se nos ha creado La carpeta comprimida En el archivo .rar Y si lo abrimos Nos va a quedar la carpeta Acá se nos abre una pestañita Que nos dice Gracias por instalar WinRari Si queremos comprar la licencia Y como pueden ver si funcionó Nos vemos en la próxima Añadir a suscríbete